Gracias, Presidente. Bueno, entendemos y acompañamos este proyecto porque estamos absolutamente convencidos y seguros de la importancia de la igualdad en la corresponsabilidad en los deberes tanto de la maternidad como de la paternidad. Sin lugar a dudas, el vínculo entre la madre y el hijo en sus primeras semanas de vida es lo más importante a cuidar en la vida familiar, pero justamente en ese sentido es que también se vuelve fundamental el rol del padre en la hegemonía del hogar, teniendo en consideración todo lo que implica el puerperio para la madre y su absoluta necesidad de ser acompañada por el padre, sobre todo en las primeras semanas de este proceso y de compartir las responsabilidades y obligaciones del recién nacido. Ha sido una preocupación permanente de nuestro partido generar incentivos con la finalidad de promover un aumento de los nacimientos en el país y de asegurar que el componente económico que consideramos es uno de los motivos por el cual año a año se ve un descenso significativo en la tasa de nacimientos en Uruguay, no siga constituyéndose en uno de los factores decisivos a la hora de tener un hijo. Adentrándonos en la historia del tema que tenemos en cuestión, nos encontramos con que el subsidio por paternidad creado por la ley 19.161 es una retribución económica a la que tiene derecho el trabajador una vez nacido su hijo como concepto sustitutivo del salario. Hasta hoy, el periodo de inactividad compensada que cubría el Banco de Previsión Social era de 10 días continuos, los cuales podrían sumarse o no a los 3 días de licencia por paternidad establecidos en la ley 18.345, dependiendo si se tiene el derecho a acceder a los mismos en función de haber estado presente al momento del nacimiento. En la ley mencionada previamente, el monto a percibir se paga por única vez y asciende a 10 jornales de su remuneración habitual, calculada como el promedio diario de los montos grabados de los últimos 6 meses. En caso de ser trabajador dependiente y de los últimos 12 en caso de ser un trabajador no dependiente. Si bien desde su entrada en vigencia en 2014 y hasta el 2017 se vio un marcado ascenso en la solicitud de las licencias, tanto por maternidad como por paternidad, presentadas en el Banco de Previsión Social, desde ese año una vez más comenzó a bajar la curva de solicitudes, lo que claramente refleja la baja en la curva de natalidad que año a año desciende en nuestro país. La misma ley sostiene que en el caso del subsidio por cuidados parentales, cuyo beneficio puede extenderse hasta los 6 meses de cumplido el hijo y que implica el medio horario en la jornada laboral, tanto padre como madre pueden hacer uso del mismo. Sin embargo, las estadísticas muestran que menos del 3% de los progenitores hombres han usufructuado ese beneficio, siendo fundamental que dicha información sea brindada en forma masiva y adecuada para que entre ambos padres puedan tomar la decisión que más les convenga. En el marco de esta discusión nos es imprescindible mencionar el proyecto de ley presentado en el año 2021 por Cabildo Abierto en el Senado, el cual plantea aumentar hasta 45 días de licencia especial para los padres durante los primeros dos años de vida del niño. Proyecto para que desde ya pedimos apoyo de los demás partidos para que su aprobación también sea posible, ya que vendría a complementar este que estamos votando hoy y además porque consideramos que los 20 días corridos a partir del nacimiento, tal cual se plantea en este, no serían suficientes para que se genere un vínculo estrecho con el recién nacido. Pero obviamente celebramos la iniciativa de los diputados Gisdonián y Rosselló, que sin dudas lo que vamos a votar hoy es mucho mejor de lo que está vigente al día de hoy en nuestro país. Como también se plantea en el proyecto, los primeros dos años de vida en el desarrollo niño son absolutamente fundamentales para el crecimiento de la relación filial. Basta con analizar los casos de países como Suecia, en donde los padres tienen una licencia obligatoria de 90 días y 480 en total para dividir con la madre. O Finlandia, donde se otorgan hasta 320 días de licencia para repartir entre ambos padres, observándose así una clara política de igualdad en la responsabilidad en la crianza. Si bien la exposición de motivos del proyecto que estamos tratando refiere a la vanguardia de nuestro país con esta legislación en comparación a lo que sucede en nuestra región, entendemos que estamos muy lejos de los países referentes en materia de protección a los derechos de la paternidad y que aunque compartimos toda iniciativa para la mejora de los mismos, aún nos queda muchísimo por hacer, tanto a nivel social como económico. Existiendo una enorme cantidad de medidas a poder tomarse para procurar aumentar el crecimiento en la curva de nacimientos de Uruguay y también generar mayor igualdad a la hora de los cuidados de nuestros hijos, que creemos que es algo fundamental y necesario en nuestro país. Por tanto, consideramos que si bien el proyecto obviamente resulta esencial para llevar adelante una política social que busque la protección tanto de los derechos de los recién nacidos como de sus progenitores, tenemos que seguir apuntando a mejorarlos. Pero es por todo esto y por lo que hemos expuesto que desde nuestro partido vamos a acompañar y a votar afirmativamente este proyecto. Gracias, señora Presidente.